La tiene ahí, el jugador con la playera número 30 que manda un buen centro, termina rechazado. Jugada que termina en manos del portero, amigo que conocemos como El Marro. En esta tarde de final de futbolito es un gusto tener aquí en el público mujeres, niños, hay gente de todas las edades disfrutando de esta gran final. Tiro que llega ahí a las manos del portero que sale tranquilamente, después un balonazo de aire largo, se logra controlar el jugador número 6 de parte de San Antonio quien lo pierde después de una buena labor defensiva por parte de la escuadra de Zain Bajo. ¡Buen manejo de pelota por parte del número 8! Ahí el porterazo de Zain Bajo maneja con los pies la pelota de manera tranquila, ordenada. Para tener un despeje ahí, el sol no está muy a su favor, manda la pelota a pies del equipo de San Antonio. Pero ya la recupera Zain Bajo se va por el costado izquierdo. Una mano que reclama por ahí Zain Bajo que ya está marcada por el primer juez Canario Lira. Quien hoy hace uso de sus facultades arbitrales para sacar este buen juego adelante. Una buena triangulación que termina fuera de la cancha. Y termina aquí, el equipo de San Antonio está en Bajo. para respetar hasta el otro lado de la cancha, quien le maneja el jugador con su camiseta número 30, de forma ordenada, fácil, y consigue un saque. Es así como cae el segundo gol por parte de Zain Bajo, una jugada estratégica e improvisada para quedar así como cae el segundo gol por parte de Zain Bajo. Dos a cero. Favorza en Bajo. Ayuntamiento 2013-2016 Han tenido a bien patrocinar al primer y segundo lugar con un juego de uniformes ya convenido en semanas pasadas. Así como balones, trofeos, guantes del portero, patrocinador de este torneo. Ahí pelota para nadie, en el alto de Zain Bajo, en el área. Galones y segundo lugar, galones y siguen manejando con Andorri. El error termina con un saque de meta para Zain Bajo. Modelorama El Cuba, patrocinador oficial. Valorana El Cuba, patrocinador oficial. Valorana El Cuba, patrocinador oficial. ¡Arrímate, Ulises! ¡Arrímate, güey! ¡Arrímate, güey! ¡Dame, dale, güey! ¡Arrímate, Ulises! ¡Arrímate, güey! Un saludazo por ahí a la raza de Seinbajo que está presente con un equipo de afición que nunca dejaban solos a sus equipos tanto en fútbol, en béisbol siempre están al margen y los acompañan a todas sus fueras deportivas un saludazo a la raza de Seinbajo una labor defensiva ahí por parte de San Antonio logra alejar un poquito la pelota del marco el portero con el número uno trae un toquecito de fantasía que termina bien cortado por la defensiva de San Antonio balón para Seinbajo de San Antonio falta de nine de San Antonio para que grabar? ¿Por qué grabar? ¿Por qué grabar? ¡Vamos! 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 Un saludo para menos. Un saludo para menos. Un equipo destacado por su participación en diferentes deportes. Béisbol, fútbol, futbolito, soccer y lo que caiga. Del otro lado tenemos también a San Antonio. Un equipo bien consolidado a lo largo de los torneos y de las ligas de futbolito. Experiencia y juventud. Más sin embargo hoy están en desventaja de un equipo muy bien armado de San Bajo. Modenorama El Cuba. Patrocinador oficial. Un tiro ahí acortado que termina a las manos del portero. El portero ahí con experiencia. Se van adelante, se van adelante ligeramente. Queda el balón y el porterazo se avienta. Para que no entre ese balón. Su marco y acortar la diferencia de goles. Hay un saque para San Antonio. De piernas ahí del número 6. Una jugada defensiva y terminan en manos del portero después de ese cabezazo bien dirigido. Sin embargo ahí está el portero presente. Con la remata por parte de la escuadra de San Bajo. Quien la maneja de forma ordenada. No pierde el balón. Ante una bien armada defensa de San Antonio. Hay un pase. Un pase que por su lado ahí, que rida. Termina balón para San Antonio. Equipo que no desiste a pesar de la diferencia. Va con todos el frente. Ordena su... Ordena su escuadra y se va adelante. El jugador Juan Reyes le quitan la pelota. De la punta de los pies. Tiro de esquina para la escuadra de San Antonio. El bajo... Arma bien su ofensiva. Su ofensiva. Para que el saque de esquina termine en nada. Un centro... Por parte de San Bajo. Quien continúa con el balón. A toda costa. Quieren seguir... Abriendo el marcador aún más. Hasta ahora 2 a 0. Favor San Bajo. Balona es del equipo de San Bajo. Quien fue ahí de unos pases. Sigue con la pelota. Tiene un saque... Muy cercano a la... A la puerta de San Antonio. Y San Antonio... Arma su... Defensa. Tiro a portería que llega a manos de... El jugador... El jugador... El jugador... San Antonio se va por la lateral. Hace un tiro que... El portero con muchas satejas se queda con él... De manera fácil. No cabe duda que... Las cuadras de San Bajo no le gusta... No le gusta perder los balones y lucha hasta... Hasta la última instancia por ellos. El equipo de San Antonio ya prepara sus cambios estratégicos. Aplausos. ¡Puesen, puesen! ¡Puesen, puesen! un cambio un cambio por ahí por el equipo de San Antonio sale Juan Reyes y entra Eliel Chan ¡Gracias! 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 Por ahí le pasaron un poco de piernas al jugador número 11 y se queda con la pelota de la escuadra de San Antonio quien realiza un despeje totalmente desviado. ¡Gracias! 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 Se va con todo ahí la ofensiva de San Bajo, pero el guardameta Fernando Barrios la para con mucha inteligencia y se va con todo. ¡Gracias! De piernas de Eliel Abdi quien termina perdiendo la pelota en un buen intento por irse a la ofensiva. Y es así como termina la primera...